y era un nuevo de esto no tenía 2 todo ese y otro más está ahí y es esto ya no lo colección el paquete de esto no sé si yo tengo este tengo que chequear los cobetes eso es si los tengo no estos son nuevos había cogido de aquí no hay nada de aquí cogí unos cuantos pero tenía la marca de esta gente monster ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es para ponerle la goma que quiere. La Chevrolet. ¿Qué pasa? 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 Yo no colecciono estos, pero están muy originales. Gracias por ver el video.